qué tal en este vídeo tutorial vamos a aprender a realizar una lectura digital con myopenlab y arduino los materiales que necesitamos son el arduino tres puentes del tipo macho macho una resistencia de 10k un interruptor normalmente abierto y por supuesto iniciamos abrimos myopenlab vamos a file newproject y al proyecto lo vamos a poner la lectura digital y en este caso al archivo main le vamos a poner digital y se ha creado el proyecto damos doble clic sobre digital read y ahora damos clic en interfaces lo ponemos en firmata una vez que tenemos la firmata damos clic sobre icono y vamos aquí en portocom seleccionamos el 3 y vamos a configurar solamente un pin el pin que vamos a configurar va a ser el 8 y lo vamos a digitar lo vamos a dejar como un digital es decir desde aquí vamos a hacer vamos a presionar el interruptor va a entrar ese voltaje al arduino y nos lo va a reflejar en myopenlab vamos a armar el circuito que en este caso va a ser una conexión tipo pull down es decir que normalmente nuestro circuito nos va a estar arrojando un valor de lectura de cero voltios o tierno armemos nuestro circuito una vez que tenemos nuestro circuito terminado ahora vamos a configurar el panel de circuito va a ser muy sencillo simple y sencillamente ahora vamos a frontpanel y lo vamos a visualizar como un led rectángulo lo ponemos aquí y nos vamos a hacer clic panel y la salida binaria la conectamos a este led y ponemos a trabajar a la máquina virtual observamos que cuando presionó dejó de presionar se apaga presionó se prende dejó de presionar se apaga ahora vamos a hacer con este mismo sistema vamos a hacer que myopenlab nos diga nos despliegue la leyenda el texto puerta abierta vamos a suponer que esto lo colocas al final de la carrera de una puerta y te indica cuando la puerta es cerrada o está abierta aquí estaría abierta la puerta cuando la presionó estaría cerrada vamos a hacerlo nos vamos a los comparadores una vez aquí en los comparadores seleccionamos este primer comparador la salida de arduino la conectamos aquí en la parte de true cuando el valor sea verdadero es decir cuando el interruptor esté presionado vamos a colocar la leyenda puerta cerrada y cuando sea falso el resultado es decir cuando no esté presionado el interruptor quiere decir que la puerta está abierta bien y en este caso nuestra salida va a ser del tipo texto también nos la vamos a quedar para el frontal en cadena quitamos quitamos el pie de la caja de texto y el texto que contiene también se lo quitamos bien y configuramos la tipografía en este caso la vamos a poner veinte no la vamos a poner cuarenta y en negritas ok lo meteremos para acá conectamos y aquí también nos va a indicar que le damos un nodo y que también en delito como podemos notar dice puerta abierta presionado puerta cerrada puerta abierta puerta cerrada puerta abierta puerta cerrada puerta abierta puerta cerrada bueno espero les haya gustado este video tutorial que es muy sencillo ustedes si quieren configurar más entradas digitales pues pueden hacer más circuitos como el pull down y así ir configurando un sistema ya vimos cómo hacer las salidas digitales ahora estamos viendo cómo hacer las entradas digitales y gracias por ver el video compartan y den like saludos y y